Hola, hola mi gente linda, aquí mandándoles besos y agradeciéndoles todo el cariño y el apoyo. Desde hace mucho tiempo, Adamari López se ha convertido en una de nuestras conductoras preferidas. La chaparrita consentida parece que no tiene fin, pero hubo una televisora que sí le puso punto final a su historia. Ahora, la actriz y conductora Adamari López reveló en una entrevista la verdadera razón por la cual Televisa la vetó. ¿Y cómo es que de un momento a otro Araceli Arámbula la reemplazó en una telenovela? Adamari López comenzó como actriz en su país natal Puerto Rico. Sin embargo, buscando un poquito más oportunidades, ella decidió viajar a México, donde aquí tuvo la gran oportunidad de participar en diferentes telenovelas, las cuales basta decir que lograron catapultar muy bien su carrera. ¿Cómo olvidar su papel en Amigas y Rivales? Donde compartió créditos al lado de Angélica Valle, Mitchell Viet, Gabriel Soto, Johnny Lozada y muchos famosos más. Sin embargo, de un momento a otro, ella fue vetada de Televisa. En una pequeña plática que tuvo con el productor, Joe Bonilla, Adamari recordó el momento en el que ella vino a México. Fue entonces que tuvo la oportunidad de hacer un casting, en una telenovela llamada Pueblo Chico, Infierno Grande. Adamari hizo el casting para interpretar el personaje, de Verónica Castro cuando era joven. Y en esta entrevista ella mencionó, hice casting con Araceli Arámbula y con Irán Castillo. Eran dos de las figuras que más cotizaban en México. Eran egresadas del CEA y tenían ese aval en la misma empresa de Televisa. Yo pensé que no me iba ni siquiera a mirar. Pero con Adamari fue todo lo contrario. A ella le dieron el papel. Para suavizar un poco su acento, le hicieron que tomara clases en el CEA. Y de igual manera le hicieron uno que otro cambio físico, para que cambiara su imagen. Ella ya tenía el papel de esa telenovela bien guardadito en la bolsa. Pero de repente todo cambió. Así, de la nada, Televisa se dio cuenta que esta actriz, había participado en una telenovela, que se había grabado en Puerto Rico, pero que en ese momento la estaban pasando en TV Azteca. La principal competencia de Televisa. Adamari cuenta que en la semana que le dijeron si te vas a quedar con el papel. Días después le preguntaron que si ella, en realidad, se había participado en esa telenovela. Y ella les dijo que sí, ella había participado. Enseñó la tentación junto con Lucía Méndez. Debido a este pequeñísimo detalle, la empresa decidió vetarla. Por lo que Araceli Arámbula tomó a su personaje en la telenovela. Afortunadamente, el veto fue temporal y después Televisa. La contrató para otras telenovelas. Pero como que en ese momento la empresa de San Ángel se lo tomó bien a pecho. A tal grado que yo creo que ni la dejaban entrar ni a la esquina de los foros. Terminando su entrevista, Adamari López mencionó, Televisa se dio cuenta de esto, cuando ya mi trámite de contrato estaba en proceso. Y después me vetaron. Después me dieron la oportunidad en otro proyecto. Hice el casting y sí me quedé. Afortunadamente, tanto para Adamari como para nosotros, Televisa cambió su política y quitó los vetos. Y así fue como en diciembre de 1997, Adamari López finalmente debutó en la televisora, gracias a la telenovela llamada Sin Ti, donde tuvo uno de los papeles principales como parte del elenco juvenil. Después en 1998 pudimos ver como Adamari encarnaba a la villana de Camila. Un par de años después se integró al elenco, de la telenovela Locuras de Amor, a la que le siguió Amigas y Rivales, en donde ella fue una de las actrices estelares. ¿Tú qué opinas de esta noticia? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de Adamari López? ¿Crees que Televisa en ese momento exageró por completo? ¿O de plano pensaron que la lealtad de Adamari estaba en otra televisora? ¿Te gustaría que Adamari regresara a hacer alguna telenovela a Televisa? ¿O te gustaría verla en otro proyecto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.